Que lo que es Alborán, que lo que vamos a hacer, hoy yo tengo todo, dame datos. Tú no sabes, mello, manzana de oro, pon de Rubani ahorita. No, vamos pa' Net and Coffee Love. Y de paso le caigamos por el baicito de los amanes. No, pues de paso le caemos al igua y de to. Ah, pues también vamos a caer el baile de Rubirosa a la mansión, porque estamos en bacanería en Obusto. Y es que somos bacanos, y a nadie le paramos. Llegamos a la disco, las mujeres vaqueamos. Que no vengan menores cotizantes, venga la bacana, que no le paren a naque. Venga la bacana, que, venga la bacana, que, venga la bacana, que no le paren a naque. Venga la bacana, que, venga la bacana, que, venga la bacana, que no le paren a naque. Y nosotros le digamos es que somos bacanos, 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 bacanos. Sentamos las mujeres, estamos las mujeres, estamos las mujeres y de una vez estamos gastando. Y a las mujeres lo que les gusta es que nosotros gatamos, 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 Es que nosotros gatamos, 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 gatamos. Es que nosotros gatamos, 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 gatamos. Es que nosotros gatamos, 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 gatamos. Es que nosotros gatamos. Aquí no se hace serrucho, se gasta el dinero palomo por mucho. Así que tú no estás pa' esta liga. Rueda, manito, no le pare, siga y siga Y es que somos bacanos, 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 bacanos Jajaja, estos salen desde la casa, Paul Music Records Studio Jesucito Fins, DJ Maranata produciendo Ya tu sabes, para la gente del Cibao Moreno Boutique, donde se surta el chamaquito DJ Brahma en los controles, Alborrán, Elwater que se cotiza, No Bull DJ Yankee en la calle 96.3, apoyando la unión de Zahoma El talento, lo tenemos nosotros, tú no le llegas Los meyocotorra